Compañeros y compañeras, gracias por estar acompañándome en esta gran, pero gran, gran lucha que estamos llevando después de tener esta condena de cadena perpetua. Quiero decirles compañeros que esto sirvió, esto sirvió para que, para que ustedes estén les unidos, para que ustedes sean unidos y que una vez por todas no nos pisoteen más a los trabajadores porque por salir a pelear contra el impuesto a la ganancia es lo que estoy pagando hoy por hoy. Cadena perpetua y nada más compañeros. La libertad de mí, mi libertad y la libertad de los compañeros petroleros de la acera depende de todos ustedes compañeros porque si nosotros vamos detrás de la reja seguramente que van a ser muchos los trabajadores que vamos a estar encarcelados. Este gobierno que nos quiere encarcelar, este gobierno y estos jueces que nos han querido encarcelar, que nos juzgaron con pruebas, sin ninguna prueba, con puros dichos, con la causa armada, totalmente armada. Tenemos que decirle que esto es una causa política, tenemos que decirle que no nos podemos quedar callados a este gran atropello que nos han dado a los trabajadores. Es que por eso estoy acá, por eso estoy acá hace 10 días, 12 días, dejando a mi familia allá en la acera, pero peleando por mi libertad y por la libertad de todos los trabajadores procesados. Quiero decir también extensivo, pedir la libertad de todos los presos y de los presos de Corral de Busto, de Teche, de Nezcano, libertad también para él, para los presos de Córdoba, que están contra el boletazo también, le pedimos la libertad y convocamos también a una gran marcha para el día 10 de febrero para pedir la recuperación del compañero Cristian Fontana, Cristian Fontana de Aguariña y Luis Ciedro, también de Atucha. Así que por eso estamos también acá, porque la lucha mía es de ustedes, compañeros. No dejemos que nos sigan pisoteando, no dejemos que no tengamos derecho. Nuestro derecho es y será por siempre el derecho de todos los trabajadores. Un millón de gracias a todos los compañeros y muchísimas gracias por estar juntos nosotros. A diure a este acto también Ferroviarios del Sarmiento, Lista Violeta. Invitamos al compañero Pérez Esquivel a hacer uso de la palabra. Quiero decirle que esto no es una despedida compañero Si viene todo yo me estoy yendo mañana para la acera Pero quiero decirle que si depende de usted mi libertad Quiero decirle que voy a estar otra vez seguramente en distintos lugares Donde sea convocado para denunciar todo este atropello contra los trabajadores Si hasta el día está con nosotros compañero Muchas gracias y muchas bendiciones para ustedes Gracias